Hola, soy Marlene García y estoy trabajando en mis portafolios de la mano de J.C. Puente y Joseph Hamill Soy licenciada en mercadeo, sin embargo, mi gran pasión es la comunicación social Soy locutora, periodista y actriz. Amo todo lo que hago He trabajado en radio educativa, en lectura de noticias También he participado en taller de actuación con el actor Conrado Ortiz y el director Robert Cornelio He participado en algunas escenas de apoyo en el show del mediodía Actualmente realizo reportajes para el programa Objetivo 5 Que se transmite por Telemicro, Canal 5, Digital 15 y Telemicro Internacional Conducido por Gerardino González y Domingo del Pilar Deseo permanecer en los medios para llevar un mensaje de que cuando se quiere, se puede Todo lo que te propongas con persistencia, preparación y perseverancia lo puedes lograr Estudio permanecer en los medios para llevar un mensaje de que cuando se quiere, se puede Estudio permanecer en los medios para llevar un mensaje de que cuando se quiere, se puede